Con nosotros en el Happy Hour, gracias, muchas gracias, Juan Esteban. Y mira sin querer como cambia la vida, es más de conocer y menos poesía, que a veces cosas pasan que quien lo diría. Que no hechicen romances ni palabrerías, que nada del amor ni de esas tonterías, mira de repente dulce amiga mía. Que vienes y me miras dulcemente tú, te miro en esos ojos y se hace la luz, que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Y mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo diciéndote amor, dejando allá en tus manos que tú escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. Porque todo me rompe la naturaleza, como se me ha subido toda mi cabeza, que viene y me golpea aquí en el corazón. Teniéndote conmigo siento que he cruzado, la línea que nos une en un cuarto salado, y siento que golpeas en el corazón diciendo. De dulce y de princesa vienes disfrazada, sabiendo como actúo hoy en cada jugada, tomándome y llevándome la delantera. Mira que me río a pura carcajada, que dices que de mí no estás enamorada, sabiendo que en el fondo nos pertenecemos. Que vienes y me miras dulcemente tú, te miro en esos ojos y se hace la luz, que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo, diciéndote amor, dejando allá en tus manos que tú escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. Fuerte conmigo y rompe la naturaleza, como se me ha subido toda mi cabeza, que viene y me golpea aquí en el corazón, en el boom, 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 boom. Teniéndote conmigo siento que he cruzado, la línea que nos une en un cuarto salado, y siento que golpeas en el corazón, diciendo boom, 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 boom. Mi corazón hace boom, 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 Quédate por ti, mira qué fuerte, princesa mía, se muere por verte ¡Bum, bum! ¡Qué fuerte! Mi corazón se muere por tenerte y quererte ¡Cosa linda! ¡Agua! ¡Bum, bum! ¡Qué fuerte! Mi corazón se muere por tenerte y quererte ¡Tan fuerte como me rompe la naturaleza! Cuando se me sube de toda mi cabeza Y siento que golpeas en mi corazón, golpea el corazón ¡Bum, bum, bum! Sentiéndote conmigo siento que he cruzado Líneas que nos unen con un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón, diciendo ¡Bum, bum, bum! ¡Oye, cómo disfrutamos! Juan Esteban, quiero decirte que cuando leímos la biografía que nos mandaron Pues decía, pues no, el hombre viene de Puerto Rico Bueno, bienvenido si viene de Puerto Rico Pues claro, somos hermanos todos Claro que sí, pero él es cubano Así mismo es Y dice que por primera vez vas a ir a Puerto Rico ahora En enero vamos para allá Parece que el que mandó la biografía tiene una gana que vaya a Puerto Rico Parece que sí, ¿no? Y entonces dime, ¿ya está sonando esto? ¿Ahora mismo está acabando el beatboard? Está sonando, gracias a Dios llevamos seis semanas consecutivas esta semana En las primeras cinco posiciones del beatboard Ya, y este es tu primero, ¿no? Mi primer disco, el primer sencillo que sale Sí, es un logro tremendo con un primer artista, con un primer sencillo Se pasa tanto tiempo allá arriba con los grandes Logró para nosotros que estés aquí en Happy Agua Muchísimas gracias, este es tu casa Y por supuesto que siempre tienes un espacio para compartir con todo este público Claro que sí A ti, esto que voy a anunciar no te hace falta Porque estás en Che y tú no tienes ningún problema Me quedo con el disco Pero me voy directamente a un consejo comercial Que sí le hace falta a mucha gente y como Dios más Así que espérame aquí con la mochica que vengo Voy, venga ¡Gracias! ¡Gracias!